Bueno, Teresa, esto es Buena Señal, repetimos. Repetimos, ¿no? Ah, de venir invitados. Y cuando tenemos invitados de lujo hay que repetir. Claro, claro. Se quedaron muchas cosas pendientes por contar. Y aquí ha venido Emilio Valls, que es el dueño y fundador de la Clínica de la Ciudad Internacional. Bueno, es un portugués que está haciendo las Españas con enorme éxito, además. Bueno, es verdad, pero soy un español emigrado a Portugal. Y que ha vuelto. Y que ha vuelto a casa. O sea, es de ida y vuelta. Exactamente. Bueno, pues perfecto, entonces. Lo tenemos también repitiendo aquí en el programa. Hoy para hablar de cirugía estética, ¿no? Bueno, hay que decir que él es el fundador, tiene además hay clínicas en Oporto. En Oporto y también tenemos consulta en Lisboa y ahora en Madrid. Bueno, que es, es un, bueno, él es médico, él es cirujano, pero es especialista, sobre todo en cirugía estética. El otro día hablamos de muchas cosas, de lo que la gente se opera, de lo que es moda operarse, que esto ha cambiado muchísimo también. Los cuerpos cambian como la tela que se pone uno, ¿no? Y hablamos de bastantes cosas, pero nos quedamos también con bastantes cosas que preguntarle, sobre todo detalles. Eso que es muy femenino. Cuando a una liga que su amiga le dice, detalles, 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 detalles. Detalles y detallas de sujetador, que es de lo que nos vamos a centrar hoy en el pecho. El regalo, el regalo, esto en Estados Unidos es normal que a los 15 años, pero esto en Miami es relativamente normal, que le regalen un aumento de pecho a las niñas. Cuando acaban la prom, pues en la prom, el regalo, cuando hacen esos viajes en yate por el Caribe de seis días, que es un milagro, que no vuelvan todos embarazados, el regalo es una prótesis. Bueno, ya lo tenemos en España y en Portugal. Pero aquí a partir de los 18, ¿no? Los 18 años, las chicas lo que quieren es, cada vez vemos más chicas de 18, 19 años, que lo que procuran es el aumento de pecho. Y es normal, porque hay algunos casos que son de pechos muy planos y que las chicas viven muy acomplejadas. De pechos muy grandes también, que eso acompleja casi todavía más. No tanto. Salvo que sea gorda en general. La talla 100 para arriba. Bueno, no, pero ahora, ahora, ahora con las curvy, la curvy style. Pero dice el doctor, se están empezando a ver con menos pechos, por la alimentación, por qué. Bueno, yo creo que porque la gente cada día es más alta. Y como las chicas son más altas y hacen más deporte, pues yo creo que por eso tienen menos cantidad de tejido graso y de tejido mamario. Es difícil dar una explicación clara, pero yo lo veo cada día más. ¿Qué tamaño de prótesis se ponen aquí en España de media? Pues, en talla, que es como lo entiende, porque yo sé que son 250 miligramos, 300, pero en talla de sujetador. Bueno, es que la talla tiene mucho que ver con el diámetro del tórax. Lo que importa es la copa, la copa de, claro, normalmente un tórax grande tiene una copa grande, pero no necesariamente. Entonces, la copa, una copa pequeñita es una A, una B es una copa media, una C media grande y una de ellas una grande. Entonces, las chicas todas quieren una C, como mínimo. De hecho, en España, sabéis que en las tiendas de sujetadores en poquísimas tienen talla D, eso es muy americano, pero aquí se encuentran en Human Secret hay dos líneas y en ETAM hay una que tenga la copa D. Aquí en España se tiene de la A a la C, que es curioso, porque en Estados Unidos casi todos de la B a la D, incluso E, que aquí casi no hay E en las tiendas de sujetadores. Bueno, pero es que también tú ves a la clásica señora, no digo ya Kardashian, la negra grande alta, que son las batusis, claro, como esa le de por engordar y por ponerse, pues imagínate lo que cabe ahí. O sea, ahí E, Z, hasta la Z pueden llegar, por lo menos hasta la X. Pero, ¿en qué decía el doctor que es aquí a partir, decís, a partir de los 18? Es que antes, además, tiene que ser con autorización paterna y a los médicos no suele gustar mucho, a menos que sea un caso de mucho complejo. He operado un par de casos y me niego a operar más jóvenes, porque tienen que ser cuando la persona es la que decide, no es el padre el que decide o la madre. Y después te pueden acusar, es que yo no quería esto. No, pues mira, cuando seas mayor de edad, te esperas dos añitos y después decides tú. Oye, pero qué curioso que, sin embargo, el consentimiento sexual que lleva, por ejemplo, al embarazo, sea a los 16 y para los demás, incluyendo botar y ponerse pecho, sea a los 18. Sí, sí, es curioso. Y a 16 de junio, ¿estamos a tiempo de lucir un pecho operado de cara este verano o ya se nos ha pasado un poquito el plazo? No, no, para nada. ¿Nos recuperamos? No, en un mes te recuperas perfectamente. ¿Cómo es esa intervención? Bueno, pues la intervención. En nuestra clínica tenemos una técnica que no es para echarme flores, la hacemos bastante rápida, lo hacemos en unos 40 minutos, las dos mamas, y no dejamos drenajes. Los drenajes, hay una discusión entre los médicos si se deben dejar o no dejar. Cuando la técnica operatoria es muy apurada, es muy fina, no hace falta dejar drenajes porque no hay hemorragias posoperatorias. Entonces, dejamos a los pacientes ingresadas durante unas horas, si se operan por la mañana se van a casa por la tarde, si se operan por la tarde se van al día siguiente. En esas horas que se quedan en la clínica observamos que no está sangrando y si no sangra las primeras seis horas después ya no va a sangrar. Se puede ir a casa, por eso nunca dejamos drenajes. En 3.000 pacientes operados hemos tenido un caso de hematoma y tampoco fue necesario reintervenir. ¿Y eso cómo se ha conseguido? ¿Por qué afináis mucho? Porque antes tenéis un estudio, digamos, no sé si con láser o cómo hacéis, digamos, cómo fotografiáis, digamos, el interior del pecho antes de esa intervención, porque para ajustar tanto tenéis que tener ya el mapa, por así decirlo muy claro. Digamos que Federico quiere que le cuente todos los secretos de la clínica. Bueno, no pienso poner una clínica, hombre, puede ser interesante, pero... Es muy simple, es muy simple. Lo que hacemos es infiltrar con una mezcla de suelos y adrenalina en gran cantidad. Esto hace que los vasos se cierren durante bastantes horas y después una vez que los vasos, las arterias y las venas se abren, ya digamos que hay una cicatrización parcial de la herida y ya no sangra. Como la propia prótesis también hace compresión porque es un objeto que está presionando sobre ellos, pues la hemorragia es prácticamente cero. Claro, pero se acaba con la queja principal de las mujeres operadas del pecho, ¿no? Que son ese tener que volver, esos dolores que provocan los drenajes. Esa situación que al fin y al cabo para una mujer que no entiende nada de medicina no deja de ser diferente a lo normal, ¿no? Ver algo ahí que tú no tienes ni idea... Bueno, eso en la clínica, el uso español no pasa. Eso no pasa, efectivamente. Hay especiales de la clínica con el sujetador especial y... Exactamente. Es una discusión... Se salía vendada. Es una discusión que hay en los médicos porque unos los colocan, otros no, pero las clínicas que yo conozco que trabajan como nosotros están muy contentos porque es un engorro menos que le quitas al paciente. Bueno, y por supuesto, y también menos trauma, etc. El otro día leí que hay una gran diferencia a la hora de ponerse prótesis en América y en Europa. Y dentro de Europa también en el norte y en el sur. Es decir, que los anglos, por así decirlo, incluyendo los de Norteamérica, le gustan el pecho redondo, tirando a redondo, y en cambio, los europeos, sobre todo los mediterráneos, más pera, manzana, una cosa un poco más caída, digamos, más armónica, tradicional. Grande, pero no esa cosa que algunas veces parece que más que hacer el sexo lo que tienes que hacer es un triple. O sea, son unas esferas tan perfectas que dices, bueno, yo creo que esto es para Waterpolo más que para lo otro, ¿no? Sí, lo que yo he visto es que en este momento tenemos claramente dos tipos de pacientes. La chica, sobre todo chicas jóvenes, que lo que vienen es a pedirnos bolas. Sí. Y cada vez más la moda anglosajona. Que se note que son pechos operados. Sí, sí, que se note. Y después la gente, a partir de los 35, 40 años, que lo que quieren es una cosa que se quede bonita, natural, y que no dé demasiado... El cante. El cante. Y es lo mismo ponerse pecho, es decir, aumentar el tamaño de las mamás, que reconstruir el pecho en el sentido de, pues, la típica mujer que ha tenido varios hijos, que aquello se ha dado de sí y no es la misma intervención. Bueno, en algunos casos puede ser exactamente la misma, pero en otros, cuando el complejo areoro mamilar ha caído mucho, en esos casos hay que levantarlo y ahí hay que cortar piel. Si hay que cortar piel, pues hay siempre cicatrices que son más evidentes, que con el tiempo se pueden, digamos, ir apagando un poco, pero que ya no es una cirugía tan bonita como simplemente llegar y colocar el pecho, que deja una cicatriz de 3 centímetros. Y lo otro es como un ancla, ¿no? Debajo de la areola, un ancla que... Bueno, se puede hacer un tatuaje. Pues también. De hecho, se hacen, ¿eh? Se hacen en las cicatrices. Sí, hombre, apuestos. Los cicatrices se hacen tatuajes. El otro día vimos el de Cristina Cifuentes en la rabadilla. Digamos, ahí justo donde la espalda pierde su honesto nombre. Pues tenía un tatuaje amplio, además, como se había dejado abierta la camisa para que se le viera. Ya que se lo ha hecho. Hombre, no, claro, evidente. Pero esto es como cuando una se opera, imagino que es para que lo disfrute el mundo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú decías. A partir de una edad, a partir de los 35-40, lo que quieren es recolocarse, pero no especialmente enseñarlo. Y las niñas de 20, ya que se operan, se ponen, no sé, hasta la cintura, ¿no? Que ese es el objetivo. Que se vea, claro. Pero lo chocante, doctor, es lo que nos ha contado, que a las jóvenes no les importa, sino lo contrario. Al contrario, quieren que se vea, que se han puesto bolas. Además, porque son muy redondos y son evidentemente muy artificiales. Eso es que también a los chicos les gusta, sí. O simplemente que como son las jóvenes, lo llevan los chicos, somos más becerros por lo que haya, ¿no? Bueno, probablemente también es eso. Hay determinadas cosas de la cultura femenina que los hombres no las acabamos de entender 100%. Por ejemplo, el hecho de que tengan unas uñas gigantescas, como también se usa ahora, tampoco lo entiendo muy bien, pero la verdad es que a las chicas les encanta. Y no sé si a los hombres les atrae especialmente. Pero lo que es cierto es eso, es que cada vez quieren mamas más redondas y más grandes. A mí es verdad que a esa edad, naturalmente, las tienes más redonditas y mejor colocadas. Entonces quieren hacer un poco reproducido. ¿Qué dicen los escotes ahora que viene la época de las bodas? Bueno, es que hay escotes. De verdad, que es que parece el del utillero del Real Madrid, cuando lleva la red con 10 o 12 balones, que es una cosa. Dice, pero ¿dónde va esta mujer? Pues hoy en día aquí se opera el pecho maravillosamente bien. De hecho, viene muchísima gente a España a operarse del pecho. En vez de como se hacía antes que íbamos a operar a Pitangui, que de hecho Pitangui es el que creó la técnica esta del ancla, ¿no? Sí. Antes se iba la gente fuera a operarse el pecho, ahora viene la gente a operarse a España. Una cuestión, doctor. Hace unos años se puso de moda y produjo además algunos casos, algunos dramáticos, los aviones a operar barato a Colombia. Sí. Y esto, pues no es normal, es que saliera bastante bien, pero había bastantes casos, no uno ni dos, en que aquello acababa mal. Y claro, te vas y vuelves y claro, no tienes el seguimiento del doctor. No sabían ni dónde se habían operado, ni con quién, ni cómo, ni había unas garantías. Costaba la mitad o la tercera parte, que iba incluido todo en el vuelo. Pero claro, luego eso producía una serie de efectos que podían ser, y potencialmente en algunos casos eran muy perjudiciales. ¿Se ha acabado esa moda? Bueno, continúa viendo. Yo el otro día me enteré que hay muchísima gente que está yendo a hacerse trasplante capilar a Turquía. A Turquía es que como son tan peludos, no entiendo. Pero la verdad es que está la cuestión fundamental que acabas de apuntar, que es que no hay existencia posoperatoria. Si te quedas descontenta, ¿a quién le reclamas? Te montas otra vez en el avión y vas allí, es complicado. Ya sabes, si no sabes dónde has ido. Si va a una Turquía, ¿tú qué sabes de Turquía? Como igual, cuando iban a Colombia, pero alguien a Colombia, pues sí, bonito español, pero no te puedes orientar. Aquí vas a una clínica, pues mire, me ha pasado esto, pues ha sucedido. Esto que sucede alguna vez, que es inevitable que suceda. Bueno, antes hablaba de un caso, dos casos, que han tenido un caso de drenaje de no sé cuántos cientos o miles. Miles. Bueno, pero ese caso, por ejemplo, sucede en Colombia, bueno, y es un desastre. Sí, claro, es así. Bueno, pues tienen clínica aquí en Madrid, ¿verdad? En la calle Castelló, en el número 68, entre plantas, si no me equivoco, para todas las personas que estén pensando en mejorar su aspecto de cara a esta puesta del bikini. Nos dice precios, porque estamos pensando en la cosa de la boda. Ya como en la boda va incluido todo, los regalos, etcétera, pues también ese puede ser un regalo. ¿Cuánto cuesta una intervención de mamas, de aumento de mamas? Bueno, pues hay un abanico de precios variando, digamos, el tipo de prótesis, porque hay prótesis un poquito más caras, un poquito más baratas, y también si te quieres operar en un hospital más caro, más barato, pero en media siempre más de 5.500 y normalmente menos de 6.500. O sea, por ahí. Incluido quirófano, anestesista. Incluido todo. Sí. Bien. Pues oye, de aquí a verano. Por 5.000 euros. Y se financian, ¿no? Sí, tenemos financiamiento, sí. Bueno, pues oye. Pues queda dicho, se llama... Que esto está cada vez más fácil. Este verano todos con la 95, ¿es la talla más habitual? Sí, probablemente es la media. Este verano todos con la 95. ¿Tú en cuánto estás? Yo en la 95. Ya, por eso lo digo. No, no sé, yo es que no sé nada de ciencias. Clínica Luso Española. Allí es donde tendríamos que... Bueno, vamos a dar el teléfono al que llamar por si alguien quiere, pues decir, no, yo que antes quiero enterarme de algo, lo tenemos. Es el 91-781-226. 91-781-226. Bueno, pues llaman y ya está. Y si no entran, Clínica Luso Española. La ventaja de San Google es que metes una cosa e inmediatamente te mandan a dos o tres direcciones. San Google, eso me ha encantado. San Google es el único santo al que encomendarse. Y a partir de ahí, ya no es. San Twitter no es santo, es falso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pausa brevísima y vamos a hablar de sexo, que ya está aquí a llanta con nosotros para... ¿Qué tema tenemos hoy para los premios? Pues mira, tiene mucho que ver con la Clínica Luso Española. ¿Me he visto o me he desvisto después de pasar por las manos del doctor? Sí. Antes, más complicado. Yo contestaría en ese orden. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!